Pedro, ¿qué te sale decir ahora, espontáneamente, sin que te pregunto de nada? ¿Qué sientes? Bueno, un poco de tristeza porque ya estando en la final el objetivo era campeonar, el objetivo era darle una alegría al país. No se pudo y bueno, solamente me quedo con ese sinsabor. El grupo en ese sentido está tranquilo porque lo dimos todo, quisimos un poco más, no se pudo. Al frente estaba un equipo que supo manejar el partido, que aprovechó los dos errores que tuvieron y bueno, se le quedaron con la Copa. Pedro, ¿qué destacas de Perú en la Copa y qué destacas de ti en la Copa? Lo tienes que haber pensado ya, hay muchas cosas buenas, pero ¿qué cosas destacas tú? De Perú destaco que fuimos de menos a más, supimos manejarnos emocionalmente y al final nos queda un segundo puesto que es meritorio por lo que hicimos, aunque hubiésemos querido un poco más. Allá en los centrales, era un problema del tercer mundial, Perú no había tenido la consolidación de una pareja de centrales, jugamos muchos partidos, 10, y se cambió mucho, ¿no? ¿Es un hallazgo de la Copa esto de haber justamente encontrado el binomio de centrales? Yo creo que sí, bueno, la defensa se agrupó otra vez muy bien, nos pusimos bastante duros, pero yo creo que sí el equipo respondió, eliminamos a dos grandes selecciones como es Uruguay y Chile, y yo creo que tenemos que seguir así. Y lo último de ti, ¿qué destacas de ti? Porque creo que de manera unánime casi que fuiste la explicación de uno de los resultados, el partido con Uruguay, por ejemplo, apareciste en un momento muy decisivo, y luego aparte de tu nivel en los partidos, en el partido a partido, se ha acercado mucho al mejor galese, ¿tú coincides con eso? Yo creo que comencé una Copa América regular, tuve una sacada con Venezuela, una con Bolivia al último minuto, después tuve mi error con Brasil, y después de ese error creo que en ese mismo partido, en el segundo tiempo me repuse, tuve un par que saqué, pero yo me quedo con lo que hice bien, no con lo que hice mal, de hecho que uno siempre piense en eso, pero tiene que guardar la página en el fútbol. Claro, pero tu nivel en esta Copa, ¿tú lo asumes como un nivel muy parecido al mejor galese, o un nivel que te esperanza para lo que viene, para seguir mejorando, ¿cómo lo ves? No, yo tengo que seguir mejorando, eso es lo que siempre uno busca, tengo que seguir trabajando mucho y darle lo mejor para el país.